Estos días la vuelta a la universidad, al cole, al trabajo presencial en muchas empresas da una cierta sensación de que poco a poco se recupera la normalidad. Hasta los atascos han regresado. Eris Cerezo. Esta vuelta a la normalidad se nota en las carreteras. La vuelta al cole, el fin del teletrabajo y de las vacaciones repercute en los accesos y salidas a los principales núcleos urbanos. En lo que llevamos de septiembre, las vías principales y secundarias han registrado en hora punta mayor tráfico en aumento que antes del verano. Cuando salgo del trabajo, pues también llego tarde a casa porque hay el tráfico. Por eso también tenemos coche, digo, el coche ya ha aparcado hasta a nuevo aviso porque es que es una locura.